La orden del presidente Gustavo Petro de invertir 1.7 billones de pesos para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 fue anunciada por el director del Fondo Colombia en Paz, Camilo Cetina, quien expresó además que de estos recursos, 1 billón 45 mil millones de pesos serán utilizados en fortalecer el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país. Y eso significa primero, va a tener dos componentes, uno de acuerdo con las instrucciones del doctor Felipe Tascón, él tiene que cerrar el antiguo programa PENIS, y segundo, él va a cambiar el esquema de sustitución de cultivos para una contratación un poco más directa y más cercana con las comunidades. Además, según Camilo Cetina, estos dineros también serán invertidos en los 170 municipios cobijados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, es decir, los que según análisis e investigaciones son los más afectados por la violencia y la pobreza en el país. Creo que va a haber una primera ronda de 30 o 32 proyectos en donde se va a construir infraestructura terciaria, a él le corresponden, digamos, sumando más el rezago que traía la ART antes de que llegara a este gobierno y lo que le corresponde a él para este año, él va a tener unos 500 mil millones más o menos. El proyecto de la Universidad del Catatumbo, centro de educación superior que se va a construir en el municipio del Tarranorte de Santander y que fuera una de las promesas realizadas por el presidente Gustavo Petro, también será una realidad. Adicionalmente, se anunció que el fondo también apoyará la ejecución del programa del Catastro Multipropósito, herramienta que permitirá que la administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales parta desde la disposición y conocimiento real de la situación de los predios y de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. ¡Gracias!